¡Hey, hey, hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y traemos para esta review un jugador súper barato, súper bueno, con una media bastante baja, súper Vinicius, vamos a verlo. Bueno, pues como estáis viendo ahí arriba tenemos estas dos versiones, tienen la misma media, ¿vale? Son exactamente las mismas cartas, lo único es que esta es de la Europa Champions League, ¿vale? Esta carta, la azulita, ¿vale? Y esta es la normal, la de toda la vida, ¿vale? Tiene la misma posición, la misma media y el mismo todo. Yo os voy a enseñar este de aquí, ¿vale? Que es el que tenemos aquí. Es un jugador súper versátil, súper ágil, súper rápido, con mogollón de regate, tiene bastante pase, flaquea bastante del tiro, ¿vale? Bueno, eso es por todos sabidos, ¿vale? En el juego y en la realidad. Pero, pero bueno, en este caso, como tirar desde lejos no es demasiado efectivo, ¿vale? Se suele tirar desde cerca. Yo recomiendo muchísimo este jugador porque tiene una media muy baja, 80, ¿vale? Bastante baja, quiero decir, y para hacer cualquier equipo de estos que os piden con media de 77, pues os va a venir genial. Además tiene nacionalidad brasileña, que suelen jugar mucho con eso, y os va a venir muy bien tenerlo. Es un jugador muy baratito, ¿vale? Muy baratito. Yo, si estáis viendo, lo compré por 14.000 porque lo tengo desde hace, ¡buah! La tira de tiempo, ¿no? Pero como podéis ver aquí, ¿vale? El precio, pues son unas 2.000 monedas. Por 2.000 monedas lo podéis conseguir en compra ya, ¿vale? O sea que quiero decir que incluso si pujáis, pues igual lo podéis sacar hasta más barato, ¿no? Es un jugador muy barato al alcance de todo el mundo. Queda un buenísimo resultado. Yo lo tengo de SDI, ¿vale? Si os fijáis. Porque, bueno, porque creo que a mí, francamente, me gusta jugar con dos delanteros. Y como extremos vale, ¿eh? Tirado de sobra, ¿eh? Pero bueno, a mí como el caso es meter goles y tal, pues de extremo, lógicamente, tienes menos probabilidades, ¿no? Entonces yo lo suelo utilizar como delantero. Así es que, bueno, pues ahí tenéis un poco los números de este jugador. Le tengo puesto la química de rematador por si queréis verlo también, ¿vale? Por si queréis saberlo también. Por supuesto, le subimos el tiro y el regate, ¿vale? Que es igual un poquito lo que más me suele convenir a mí en casos como este. En casos en el que el jugador ya es demasiado rápido, ¿no? Tiene cuatro estrellas con la pierna mala, cinco estrellas en filigranas. Y, bueno, pues vamos a ver un poquito los detalles. Pero ya veis que en tanto aceleración como en velocidad es insuperable. Tiene 95. Su tiro no es que sea muy bueno, ¿vale? En prácticamente todos los aspectos. Se lo mejoramos un poquito con esa carta de rematador. Los pases, bueno, los pases tampoco nos va a hacer demasiada falta, ¿vale? Que tenga bien. Pero bueno, no está mal tampoco 71. Para la media que tiene el jugador, los regates sí. Por ejemplo, agilidad 94 más 2, equilibrio 82 más 1, control de balón 85, regates 88 más 4. Yo creo que está bastante, bastante bien compensado. La defensa es una ruina como defensa. Y el físico, bueno, pues tiene bastante resistencia, ¿vale? Es un jugador, ya digo, muy completo en el sentido de que por 2.000 miserables monedas vais a poder tener un jugador súper rápido, ¿vale? Eso para empezar. Pero es que las filigranas, ¿vale? Que yo si os dais cuenta las reviews que hago son jugadores que me gustan a mí y ya, ¿vale? Y siempre suelen tener bastante de frigranas. Hay algún caso como el de Abomellano, así, que suelen tener 4 y tal. Lo que no suelo hacer es mucho, pues, tipo Bardi o cosas así que tengan 3 en frigranas porque, francamente, me aburro, ¿vale? Así es que, bueno, este jugador tiene el rasgo clase, el rasgo regate rápido en la CPU, tiro con el exterior y regateador técnico también CPU. Y, bueno, pues, ya lo habéis visto un poco todo, ¿no? Y ahora, si os parece, vamos con los goles. Lógicamente, sí, tenéis que manejarlo vosotros, ¿vale? Pero ya os digo que os va a dar un muy buen resultado este jugador. Si no lo habéis probado, probadlo. Y si no, pues, por lo menos, tenerlo en mente para cuando hagáis una plantilla de estas baratas, pues, si os piden jugadores brasileños o os piden jugadores de la liga, bueno, pues podéis meter a este hombre que es un auténtico monstruo, ¿vale? Y lo podéis poner, ya digo, de SDI como delantero, de SDI en posición natural, incluso como extremo izquierdo, porque os veis muy bien. Espero que os haya gustado, que os sirva. Nos vemos en el próximo vídeo. Dejad ahí un like, ¿vale? Para apoyar este tipo de reviews. Y os dejo con los golazos. No tienen desperdicio, de chavales. En serio os lo digo. Verlo hasta el final. Un saludito. Aguragur. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!